Para San Ross, lanza San Ross de 3 y acierta el jugador cubano. Sí, está tomando mucho tiro San Ross. Ahí consigue acercarse a 10 el Car Club por la brada, pero cómodo otra vez en el tiro, Howard San Ross. Vendido por Luis, Jovic. El desajuste y estaba completamente solo, Howard San Ross. Jovic solo, pase extra, San Ross de 3, triple. Con qué paciencia, con qué criterio ha movido el balón. San Ross, San Ross. Qué buen cambio de ritmo. Buena acción de San Ross, muy buena canasta del jugador cubano. Falla, rebote de Chris Wright. 3 para 2, Chris Wright, San Ross, lanza de 3, San Ross y anota San Ross. Qué nivel de confianza, lo decías tú antes. Sí, y vemos, rebote ofensivo 14-4, pero no está aprovechando esas segundas opciones Car Club por la brada. Existe en la zona. San Ross, madre mía, San Ross. Es el día de Howard San Ross.